O sea, si hubiera estado padre haber entrado a esta lista, la verdad. Digo, tampoco es como si se me ande yendo al tren, ¿verdad? ¿verdad? En fin, ¿sabes qué tienen en común algunas de las personas que para sus suelitas ya no tenían que preocuparse por dinero para el resto de sus vidas? Pues aquí te lo cuento. Mi nombre es Ricardo Moncá, y ahora voy a compartir contigo una lista de amigos personales. Ok, no, pero sí algunos nombres de protagonistas de historias de éxito prematuro. Resulta que estos empresarios rumbo al tercer piso ya eran millonarios, generalmente, por la creación de empresas tecnológicas e innovadoras cuya base es el uso de Internet, tales como fintech, redes sociales y comercio electrónico. Algo mitad fascinante, mitad curioso y que yo personalmente no recomendaría seguir al pie de la letra, salvo ciertas y muy, muy, muy particulares circunstancias, es que la mayoría dejó sus estudios universitarios para impulsar a sus empresas. Prácticamente muchos de ellos estaban en la misma escuela de California que ha visto desear a muchos emprendedores que han guineado a Silicon Valley. Pero como lo que nos surge de saber de quiénes estoy hablando, pues aquí te van algunos nombres. Sam Batman Ryan, fundador de FDX, una plataforma de compra-venta de divisas digitales. Tiene 30 añitos y 22.500 millones de dólares. Casi lo que uno. Iman Spiegel, creador de Snapchat. A sus 26 años ya tenía 2.100 millones de dólares. Larry Page y Sergey Brin, creadores de San Google. Actualmente cuentan con 117.000 millones y 107.000 millones de dólares respectivamente, pero para el año 2004 ellos ya eran multimillonarios. Elon Musk, jugador de Tesla, SpaceX y que a sus 24 años vendió una página de Internet similar a lo que hoy es Google Maps por 22 millones de dólares. Mark Zuckerberg, creador de la adicción de millones de usuarios. Digo, ya no, yo puedo dejar Facebook cuando quiera. En más, voy a dejar Facebook ahora. Voy a poseer al rato que voy a dejar Facebook. En fin, Zuckerberg a sus 23 años ya tenía 1.500 millones de dólares. Por cierto, algo chido que han hecho estos emprendedores, más allá de la generación de riqueza propia y para su cliente, es lo que han hecho por transformar el mundo en la forma en que lo han hecho. ¿Pero cómo no? ¿Te imaginas? Tal vez si él es una idea de negocio o una solución revolucionaria a un problema de la humanidad que puede volverte milenario y no le estás dedicando el tiempo necesario para echarla a nada. Ahora, tampoco es como si la clave sea abandonar la universidad. Para nada. ¿Qué tal que lo que necesitas es un título universitario para comenzar? Ah, ¿verdad? Lo importante es tener muy claro en dónde estás de pie y a dónde quieres llegar. Ya de ahí, pues, ir viendo cómo. ¿No? Así que, pues, échate un clavado a las historias de estos emprendedores. Chance y hasta tienes más en común con ellos de lo que crees y hasta de amigos terminando. Mi nombre es Ricardo Tunga y espero haberte motivado, poquito o mucho, a seguirle echando los hilos si es que tienes una idea de negocio y todavía está hacha. Te invito a echar también un vistazo a este canal y, pues, a suscribirte. Si tienes algún comentario, duda o un tema sobre el que te gustaría que hablemos, pues, también déjanos un comentario.